¡Un hermanito! Hemos hecho el test de embarazo Tres gotitas Una, dos Tres ¡Pero de la caja de Riquiña! ¡Hola, Riquiña! ¿Qué tal estáis? ¡Nosotros estamos ¡Súper, súper! ¡Bien! ¡Ay! ¡Pero que sí, Gisela! ¡Ah, que sí! ¿Quieres escuchar a los Riquiños? ¡Sí, quieres! ¡Oh! ¡Vámonos un besito a los Riquiños! ¡Qué regalos! ¡Qué regalos! ¡Qué regalos! ¡Ay, Riquiños! Es que Gisela Está diciendo cosas Que van a pasar en este vídeo ¡Ah, que sí! ¡Ah, que tenemos muchas sorpresas Para los Riquiños! ¡Tenemos sorpresas! ¡Tenemos muchas noticias! ¡Porque hoy, hoy, hoy! ¿Qué vamos a decir hoy? ¡No sé! ¡Ah! ¡No sabes! ¡Va a haber bebés! ¡Bebés! ¡Oh! ¡Bebé! ¡Ah! ¡Ay! ¡No lo digas aún! ¡No lo digas aún! ¡Riquiños! ¡Hay alguien embarazada en esta casa! ¡Oh, no! ¿Quién será? ¡Ah! ¡Lo veremos en un momento! ¡Uh! ¡Hola! ¿Qué estáis viendo? ¡Los Smiteys! ¡Yo lo entendí! ¡No, Smiteys! A ver, ¿qué dijiste? ¿Qué estás viendo? ¡Los Smiteys! ¡Los Smiteys! Es que Gisela no pronuncia muy bien Pero mirad ¿Qué está viendo Gisela? ¡Wow! ¡Nos encanta verlo en familia! ¡Y hoy os habéis puesto A verlo sin mí! ¡Oh, no! Os voy a dar en el culito culito, eh Que a mí me encanta verlo con vosotras Le encanta a Gisela Le encanta a Noah Le encanta a toda la familia ¿A que sí? ¡Ay! ¡Elly! ¡Me lo veo! ¿Qué estás viendo? ¿Quién está de cumpleaños? ¡Los dos! ¡Los dos! ¿Y quiénes son los dos? ¿Los gemelos? ¡Ay! ¡Los gemelos! ¡Papi, Zip! ¡Sí! ¿Uno de qué color es? ¡No sé! ¿De qué color son ellos? ¿Sí que sabes? ¿De qué color son? ¡Rosa azul! ¡Rosa y azul! ¿Y estos quiénes son? Gise El lobo El lobo Ella le llama al lobo Porque es el malvado ¿A que sí? ¡Claro! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se ve el color de comentario? ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Los malos! ¡Son los malos! ¿A que sí? ¡Sí! ¡Y que quieren robarle las gemas! Bueno riquiños Mientras no hay y se la están viendo los smiteys Yo os quería comentar un poquito sobre esta serie de dibujos animados Que nos encanta Que está disponible en clan Y en su canal de youtube Que os lo dejamos en la casita de información Y os quería comentar Ya sabéis que yo estoy en pedagogía Educación infantil y primaria Y siempre elegimos pues contenido para nuestras hijas Que sea seguro Y sobre todo que tengan valores Que inculquen valores Esta serie tan maravillosa Pues inculca Los valores de la amistad Los valores del amor A la diversidad El trabajo en equipo Y es una serie súper mágica Súper divertida Mientras Gisela Ve los ¿Qué estás viendo Gise? Los smiteys Los smiteys Bueno se acabó Tenemos que poner otro capítulo Os vamos a enseñar aquí su canal de youtube Mirad Este es su canal de youtube Smiteys en español Y aquí tiene un mogollón de contenido Lo podéis ver aquí en youtube Y también lo podéis ver en clan En clan ¿No Gise? Mira como sabe ella ¿Esto dónde es? Repítelo En clan En clan Mirad riquiños Aquí está En clan los smiteys Así que lo podéis ver en youtube Y en clan Y ahora le vamos a enseñar El súper regalo que tenemos Noa Sí ¿Quieres ver el súper regalo Gise? Sí Pues vamos a abrir el regalo Vamos ¿Qué tenemos aquí? Un regalo Un regalo gigante Vamos a abrir este regalo gigante Una Dos Tres ¿Qué es eso Gise? Un regalo Un regalo de los smiteys Sí Sí ¡Wow! ¡Un regalo gigante! Madre mía ¿Quieres abrirlo Gise? ¿Quieres abrirlo Gise? Donde guardan las gemas mágicas Madre mía Qué bonito Bueno vamos a montarlo todo Porque yo Bueno a mí me encantan todos estos juegos Yo sigo siendo ¡Wow! ¡Un castillo! Yo sigo siendo como una niña pequeña Me encanta jugar con mis hijos Con estas cositas Bueno a Noa también le sigue gustando ¿A que sí? Somos las dos como dos niñas pequeñas Porque nos encanta Y Gisela A ver disfrutar a Gisela Aún nos gusta mucho más Así que vamos a montar este super castillo ¿Montamos el castillo Gisela? ¡Es grande! ¡Es grande! Es una casa Es un castillo Es una casa Es como una casa Sí es un castillo Pero super cuqui ¿A que sí? ¡Lo abrimos! ¿Quieres abrirlo Gisela? ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! Está super emocionada Bueno riquiños A mí me encanta ver como juegan Porque al final aunque tengan mucha diferencia de edad Los juegos educativos Las unen Y a mí me encanta ver como ellas montan cosas juntas Mirad que entretenidas están ahí Con el castillo de los Smiteys Así que vamos a montarlo todo Y os lo enseñamos ahora Porque nos parece un juego increíble Para jugar en familia Y divertirse Y aparte Lo he dicho Inculcar valores a los niños Es super importante Así que vamos a ver Que super divertido es este juego Bueno riquiños Mirad el castillo montado Mirad que chulada Y Gisela Dale para ver las gemas mágicas Wow Que alucinantes Vamos a ver las gemas mágicas A ver Dale Dale a la puerta Para ver como alumbran Mirad que pasada Las gemas mágicas Como alumbran Y quien las quiere robar Quien las quiere robar Los villanos Gisela le llama al lobo Porque ya todos los malos son lobos Y cuáles son los malos Gise A ver cuáles Sabes tú decir cuáles son los malos Este y este Ese y ese Son los malos Así que chicos Los vamos a abrir Y los vamos a poner todos Allá al lado del castillo Pero lo más importante Es que los smiteys Trabajando en equipo Consiguen Bueno que los villanos No consigan las gemas mágicas Que es lo más importante Que si chicas Bueno vamos a colocar A todos estos muñequitos Tan monos Porque nos encanta La verdad que no solo Los vemos en youtube Y en clan Sino que nos gusta jugar Con ellos en casa Así que vamos a hacer Un juego en equipo Que os parece Jugamos Cada uno es un smitey Os parece Gise Y mira que guay Cuando unes La gema mágica Con el otro Suena la canción Super chui Escucha Escucha Como mola A ver como bailas Gise Esa es la gema mágica Es la que quiere robar Los villanos Déjasela ahí No vaya a ser Que la vayan a encontrar Gise La dejamos ahí Vale Que va a robar Gise Que quiere hacer El villano Quiere robar La gema mágica Pero los smiteys No le van a dejar Eh Wow Ya tenemos aquí A todos los smiteys Y bueno Están aquí Los villanos También Así que Tener cuidado Chicas Con las gemas mágicas Protégelas Dice Porque no vaya a ser Que algún villano Se la quiera robar ¿Tú crees que querrá Yo robar Las gemas mágicas? No ¿No? Y entonces ¿Qué estás intentando Hacer tú por detrás? Estás capaz De coger Alguna gema Y llevársela para casa ¿Tú crees que el villano Querrá coger alguna gema Gisey? No ¿No? Vale Es bueno Entonces vamos a dejar Aquí las gemas mágicas Controlar a los villanos Controla Controla a los villanos ¿Vale? Para que no roben Las gemas mágicas ¿Vale Gisey? Bueno chicas ¿Qué es Mighty? Vais a elegir Como vuestro personaje preferido Yo ya lo tengo elegido ¿Cuál? ¿Tú ya lo tienes elegido? Yo sí A Gisele le gustan todos Es que a Gisele le gustan todos Bueno yo voy a decir ¿Cuál es mi preferido? ¿Vale? Mi preferido Es Este Oh pues a Gisele le gustan todos ¿Tú quieres todos Gisele? Pues yo soy este No sé si te dejará Yo creo que el único Que te va a dejar ser Es el villano Te va a dejar ser ¿Y este? ¿Me hagas ser este? O este Tampoco Quiere serlos todos Gisele quiere ser ella todos ¿Quieres ser tú todos? No compartes Gisele Pero uno de los valores Que hay que también inculcar Es el valor de compartir Pues Gisele los quiere todos ¿Le gustan tanto los Smitees? ¿Te gustan tanto los Smitees Gisele? Chicas Tengo la noticia que daros Tengo una noticia que daros Atención Hola Estoy hablando con vosotras Ya sé que los Smitees están super guays Pero hacerme caso Tengo un super notición para daros Gisele ¿Me haces caso? No ¿No? No Porque está con los Smitees Y ella no le hace caso a nadie Bueno Que sepáis que vais a tener Un hermanito Gisele aplaude ¿Tú quieres un hermanito? No Pues aquí tengo la prueba del delito Está el test de embarazo Que lo vais a ver ahora Porque tú quieres tener un hermanito Gisele ¿Quieres tener un hermanito? Sí ¿Tú quieres un hermanito como a Joel? Sí Sí Pues Gisele Mira está encantada de tener un hermanito ¿Y tú Noah? ¿No quieres un hermanito? No quieres un hermanito Pues lo siento mucho Hay embarazo en la casa riquiña Uuuh Y Noah llora No quiere embarazo Pues sí Hay un embarazo Hay un embarazo riquiños Hemos hecho el test de embarazo Y dio positivo Dio positivo O sea que vamos a tener un bebé Bueno ya tenemos aquí el aparatito Esto es como siempre Pues parece ser que si hay dos rayitas Sale positivo Ya sabéis como van estas cosas Así que vamos a proceder Que nervios Madre mía Tres gotitas Una Dos Tres Y ahora A esperar Que pasará Madre mía Madre mía Que nervios que tengo Y Noah está triste Porque no quiere un hermanito ¿No quieres un hermanito? Pero Gisela sí que quiere Así que nada Vamos a tener Un hermanito Embarazo Embarazo Embarazada Mira ya se te nota Se me nota que estoy embarazada Sí Con este tipazo que yo tengo Madre mía Pues Yo también tengo algo que decirte También estás embarazada Sí Sí claro Era lo que faltaba Vamos Bueno Pues lo dicho Hay embarazo En la casa riquiña Pero No es de mamá El embarazo No es de mamá Es de Lara Lara está embarazada Embarazada Larita embarazada Dios mío Mirad 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 que pedazo Barriga tiene Y que te tolas Que te tolas Que se tiene la tía Que si hago así Le sale la leche Le sale la leche Deja Deja de las tetitas A la perra Madre mía Larita está embarazada Y va a tener bebés ¿Quieres tener bebés de Larita? Gise Oye ¿Quieres tener bebés de Larita? Si no Ya sé Ella quiere tener bebés de Larita Que si Gise ¿Quieres perritos? Perritos Bueno Mientras tanto Nosotros nos quedamos aquí Jugando a los Smites A ver si Noa Y Gisela Me dejan jugar Sé que Noa me deja Pero Gisela Es tocar los Smites Y viene corriendo Y me los quiere quitar Ya sabéis Dentro de nada Bebés En la casa Riquiña